Hola queridos hermanos, el update, la actualización de hoy sobre la parroquia nuestra de la Sagrada Familia de Gaza quiero referirme sobre todo a la cuestión, a la situación de los enfermos y heridos la gran parte de los heridos han podido, de los que están en la parroquia, han podido recuperarse algunos hemos logrado hacer algunas pequeñas cirugías con lo que había, con los elementos que había ahí mismo en la parroquia, en un momento se pudo usar de uno de los hospitales cercanos y bueno, si bien tenemos varios doctores que también están refugiados ahí, pero de otros doctores que me iban a dar una mano pero bueno, algunos siguen teniendo dificultades, consecuencias de las heridas o de las esquirlas que han tenido o directamente de las consecuencias de los disparos, como es, de los francotiradores, como sabe la noticia de diciembre y bueno, una de esas que está herida es una joven madre, casada con dos hijos chiquitos y en las dos piernas heridas por, como se dice, por esquirlas de bombardeos que fueron pegados a la parroquia muy cerquita de la parroquia antes de navidad y bueno, se logró que le den el permiso para que salga hoy pero les pido que recen porque así como han dado ese permiso eso sería imposible porque ella no puede ir sola no solamente por la cuestión cultural que una mujer no viaja sola en esta zona sino porque está herida, porque es joven porque están los dos niños chiquitos, uno es muy chiquito entonces se había pedido que vaya acompañada de su esposo y sus dos chiquitos y salió solamente su nombre y también hay otra señora mayor que no es que esté herida, ella está enferma y necesita una operación que no le pueden hacer en la franja y bueno, se descubrió otra enfermedad también que tiene que ser curada afuera y bueno, aparecieron, gracias a Dios, los dos nombres de ella pero ella también una persona mayor sin el nombre del que habíamos pedido el acompañamiento, el acompañante que era su esposo por lo tanto, si no logramos que salgan los acompañantes de nada, desgraciadamente habrán servido esos permisos además están en la parroquia, están en el norte tienen que pasar al sur y para eso hace falta un montón de otros permisos los coordinamientos que hasta el momento no están pero, paradojalmente, eso nos habla que de tantos signos, como decimos, contradictorios en estos días nos habla que algo está cambiando y esperemos que sea para bien porque hacía tiempo que no aparecían nombres y nosotros, hace mucho tiempo que estábamos insistiendo pidiendo, suplicando un montón de autoridades de distintos lados a ver si lograban trasladar a estas personas hay otras más, ¿no? entonces digo, es un signo de distensión también me han llamado el otro día para ver si había algún niño herido niño herido no tenemos, tenemos un de los niños hay uno que tiene una enfermedad del hígado muy delicada pero también no puede viajar solo y dice, bueno, que viaje acompañado de la mamá por ejemplo, del papá pero tienen cuatro hijos, una familia joven y también todos tienen miedo porque no es la primera vez que, desgraciadamente en los conflictos de Medio Oriente particularmente de Palestina tanto en Cisjordania o históricamente en Jerusalén Oriental o en la misma franja han quedado separadas las familias tenemos casos en las parroquias, muchos casos entonces, dice, no dice, con gran dolor en el alma porque podrían llegar a curarlo sería para llevar a estos niños a Italia pero digo, son signos que dan algo de esperanza como que algo se está moviendo en orden a que se haga un stop y se comience a trabajar por la paz de manera más efectiva sigamos rezando y gracias a todos ustedes por las oraciones por los mensajes de ánimo también por dar a conocer estos mismos videos entre sus amigos nosotros lo que tratamos de hacer es ayudar a nuestra misión de ahí y ayudar a todo hombre y mujer de buena voluntad en el mundo que quiera unirse a esta campaña de oración y de ayuda por los que más sufren tanto sea en Palestina como en Israel que Dios nos conceda la paz